Buenas tardes, vamos a dar inicio a la primera sesión del día de hoy con una conferencia que va a dictar el doctor Federico Hernández Pacheco, director general de bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Antes de dar inicio con la lectura de la conferencia me voy a presentar al doctor Federico Hernández Pacheco. Es egresado de la licenciatura en bibliotecología de la Facultad de Biología y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Hernández es doctor en Ciencias de la Información y maestro en Desarrollo de Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento con la Universidad Conflugencia de Madrid. Es autor de varias publicaciones, entre ellas uno de sus libros, El Bibliotecólogo Emprendedor un reto hacia el siglo XXI. Asimismo, es miembro del grupo de investigación Oclé, Teoría, Métodos, Historia y Evaluación de la Ciencia en la Universidad Conflugencia de Madrid y además es académico certificado por la Agencia de Calidad, Acreditación y Progresiva de las Universidades de Madrid. Ha sido becario del Consejo Nacional de Ciencia y Etnología en el periodo 2001-2006. Asimismo, ha sido docente en la Universidad Conflugencia de Madrid y también en la Universidad Latinoamericana de México. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como coordinador de difusión y presa interbibliotecario en el Instituto Tecnológico y de Estudios Exteriores de Monterrey, Campos, Ciudad de México y jefe de la Biblioteca y Centro de Información de la Universidad Latinoamericana. Actualmente es el Director General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y la Ciencia. La conferencia que nos va a presentar el Dr. Hernández es el Plan Estratégico para la Mejora y Modernización de la Red Nacional de Bibliotecas Publicas de México. Le damos la palabra. Muy bien, muchas gracias a todos por su utilización. Es gracias por no estar aquí a mirarnos antes de la Universidad Nacional de México, puesto que tiene bastante tiempo que yo no piso por acá. Hace 17 años que hemos estado por acá y es un orgullo de dar el conocimiento a las colegas, y sobre todo también con profesores españoles de profesión de licencia, como todos, que es un gusto de dar el paper, de estudiar en esta conferencia. Como ustedes saben, actualmente estamos dentro de un plan estratégico de mejores organizaciones de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y esto se encuentra dentro de un marco del Programa Nacional de Cultura Cultura de la Plante, el año pasado y el año pasado, y ahí se presenten varios ejes fundamentales, entre los cuales se encuentra la mejora de la cultura cultural de todo el país, todo el mismo, y además también la colaboración y la mejora de todas las instalaciones culturales de todo el país, que incluyen museos, que incluyen también teatros, incluyen artículos museos, arqueológicos y museos, y también bibliotecas. Entonces, la Organización de Bibliotecas Públicas, que cuenta con más de instituciones de bibliotecas públicas, exactamente de 1902 bibliotecas públicas, se encuentra precisamente dentro de la estructura del Consejo Nacional para la Cultura de la Cultura de la Cultura. El Museo de la Cultura es el equivalente, en España, al Ministerio de Cultura, y ópera de la Monta Puebla. No obstante, aquí se encuentra el que se va a concentrar, la representación pública, y por lo tanto, también ha sido conjunta precisamente con la salud. El plan que le traigo es un plan que se va mejorando, que se va mejorando dentro de este año, en el marco de que vamos a delimitar una serie de objetivos, una serie de elementos que nos van a guiar para poder llevar a la Revolución de Bibliotecas Públicas una modernización, una consolidación, que es el objetivo fundamental, que nos reúne precisamente aquí, que nos reúne también a todos los bibliotecarios del país, para poder llevar a la biblioteca a que funcione operativamente dicho trabajo. La idea que se tiene en el Consejo es precisamente que la estructura cultural que se tiene, se mejore, se construide, se modernice y no se abran a los espacios. La verdad es una estructura cultural bastante rica, bastante grande, pero, desafortunadamente, muchas veces, existente y una estructura, pues, necesaria y adecuada para poder desarrollar servicios de calidad a todos los ciudadanos. Entonces, de continuación, a la lectura de esta ponencia que está en aquí, que se titula, Gran Praticio para la Mejora Digitalización de la Relación de Bibliotecas Públicas. La Revolución de Bibliotecas Públicas empieza conformada en 1973, donde el Gobierno Federal Mexicano e incluso en el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas. Los servicios y los decayos de la red operan bajo el esquema de combinación entre los tres fondos de gobierno, general y estatal y municipal. El Consejo Nacional para la Comunidad de la Praticio, a través de la Ley General de Bibliotecas, combina técnicamente la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. A los Estados les corresponde la combinación en materia de distribución, en los que el Gobierno General lleva resistencia, como los gobiernos municipales, comunidades estatales, bajo las dos locales, etc. Así, a veinticinco años de civilización, el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas ha conseguido, desde hoy, el establecimiento de 1712 Bibliotecas Públicas en el Consejo Nacional, con una cobertura del 92.75% de los 24.55 municipios de Los Bambóneas. En la termo de la biblioteca suma, entre 5.5 millones de volúmenes que se encuentran a disposición de las comunidades traducidas. Actualmente, el 31.5% de la Comunidad de Bibliotecas Públicas, una de los recursos tecnológicos y propones electrónicos, de información, lo que ha brindado un importante elemento para justificar la comunicación de los servicios, y ha llevado a que nuevos tipos de usuarios accedan a los presentes bibliotecarios en gran parte del territorio nacional. De esta manera, la reducción del modelo que propone el Programa nos ha llevado a desarrollar un plan estratégico que tiene la posibilidad de operar una línea para consolidar los resultados alcanzados, y mejorar las operaciones de la estructura de la biblioteca pública, y modernizarlas para asegurar su posición de desarrollo. Y en estos dos efectos, podemos garantizar la vacunación de la igualdad de posibilidades en materia de acceso a la información, y una variedad amplia de contenidos informativos en el camino. Como pueden observar, aquí tenemos en el mapa, en la distribución de las autoridades públicas de la red nacional, y bueno, por decir, una inversión en otras redes naturales de todo el mundo, a las que se consigue como redes o estructuras nuclecarias, y bueno, se han presentado en ambos países y un impacto bastante pronto. Para Colombia, a Chile, pues, como pueden ver, esta distribución que está muy mal, realizada en la parte del país, en la parte media del país, donde tenemos el mayor número de colegas públicas. Mi parte también, como dice, la justificación, y los organismos han recomendado que para que los países ingrese金ciariamente en la denominada sociedad de información, las bibliotecas y los sistemas bibliotecarios deberían considerarse como verdaderas plataformas que ocupen los intermediarios en el acceso, obtención, discusión y generación de contenidos. En este sentido, la necesidad y modernización de la red nacional de bibliotecas públicas está evidente cuando notamos que el daño la complicidad del agregado de bibliotecas públicas de la constituya, así como la falta de actividad combinada y de comunicaciones entre ellas. Vales de las bibliotecas públicas de nuestra red nacional tienen los problemas por carencias de la cultura, y por fallar en el dominio, que nos origina significativamente el número que inicia de colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales. De esta manera, el gobierno deberá necesitar el origen y asignación de un presupuesto que garantice la oferta permanente de los servicios bibliotecales y el pago de los servicios públicos, como luz, teléfono, agua, conectividad, etc., los salarios de personas bibliotecales, el mantenimiento de las instalaciones, la renovación del bubriaje, el equipo, la negociación de equipos para el trabajo y la conservación y el desarrollo de los gobiernos. La distinta y promoción de los recursos y servicios de la opción de casas públicas y el cambio de imagen, su vinculación con otras organizaciones para emprender actividades educativas y culturales de interés, así como el momento de la participación social y privada en su desarrollo, son otros elementos que deben considerarse en esta nueva operación. También, es interés enfocar con caridad los servicios bibliotecales, obteniendo para ello la concurrencia de los tres niveles de gobierno, de manera que las necesidades de incorporación de los usuarios se constituyen como una prioridad del diseño y operación de los servicios. Que los presupuestos operativos sean irreductibles y sostenibles. Que se desmilie a la rotación del personal, que se devolva a la escasos con vendencia, que se evalúen y reúden permanentemente las colecciones y que se tengan asignaciones presupuestales para los nuevos servicios en las bibliotecas públicas del país. En uno de los esquemas de cooperación y con la responsabilidad, se deberán además incluir esos componentes como sustenios para mejorar y poder entrar a la red de sus bibliotecas públicas del país. Por lo que se ha dicho, se ha hecho imperioso, entender conjuntamente la misión, las líneas de acción y las estrategias de negociación públicas y intentar solucionar los requerimientos detectados. Objetivos y metodología. De esta forma, consideramos que la misión de la Dirección General de Bibliotecas es la siguiente. Desarrollar en un esquema de mentor en donde administración el modelo operativo de los servicios bibliotecarios públicos del país, lograr su funcionamiento y cómo ver la excelencia de su desempeño. Como pueden ver, es una misión breve, una misión que puede quedar grabada, que es como se considera al momento de la gran transmisión organizacional. También, hemos propuesto como visión la siguiente. Ser una organización líder en todo lo que permite al desarrollo y modernización digital de los servicios bibliotecarios públicos del país, y la que diseñe, ejecude y valúe, junto con la distancia pertinente, la política bibliotecaria nacional. De esta manera, las nuevas comunidades del Programa Nacional de Bibliotecas Públicas se centran en dos direcciones y los objetivos. Uno, la mejora y modernización de la arrendación de bibliotecas públicas. Dos, la conservación y mantenimiento de la arrendación de bibliotecas públicas del país. Aquí, las series directrices para lograrlo, son las siguientes. Aquí tiene las series directrices, y nos vamos a ver dónde está una combinación. La primera, actualizar el marco normativo e implantar más faltos de calidad para la ciudad de Texas. Con las acciones correlativas y los resultados de estas directrices, las relaciones y lógicas públicas podrán ser el marco normativo renovado para sustentar la evolución y el desarrollo de las bibliotecas públicas, por la participación de los tres líderes del gobierno y de un sistema de colaboración. De esta manera, la población estará beneficiada al contrato de los bibliotecarios públicos más consolidados y gloriosos. A partir de la ley, los servicios se van a proporcionar con calidad, utilizando siempre la participación de los usuarios, apoyándose para ello, en una correcta infraestructura de la red nacional, contigo el sentido que cada vez más contendemos. Como pueden ver, dentro de esta ley, tenemos una serie de actividades y acciones que estamos, realmente, llevando a cabo en la dirección de los 20 años, entre 20 años y 70 años, y se necesita renovar en varios estrellos. Precisamente para acceder a un sistema de colaboración con todos los gobiernos y los estados, y además, en una participación activa con la mejora de la infraestructura de todos los sectores públicos del país, así como también con un buen desempeño y la continuidad de los recursos humanos clientes, en cuanto a las bibliotecas públicas. Otro es como ver la falta de calidad de los presupuestos públicos de la red nacional de bibliotecas públicas, en el sentido de que tenemos un código, precisamente de calidad, de todos los servicios, servicios, estructuras, colecciones, todo, para que al momento de abrir una biblioteca pública, fuese un montón de problemas cualitativos. Mantener a conectar la economía bibliotecaria de la red nacional de bibliotecas públicas, en el sentido de que todas las escenas normativas, todas las comunicaciones que están listas en la nacional de bibliotecas públicas para normar los delitos de los servicios bibliotecarios, se han actualizado constantemente, de acuerdo a la eficiencia de todo y la ejecución de las organizaciones. Número dos es impulsar una recuperación integral de la ley social de biblioteca y desarrollar el funcionamiento de la biblioteca de los consejos, también la denominada la biblioteca, biblioteca central de la red, como generadora y modelo de servicio bibliotecario, como promotora de la red. La ley social de biblioteca está cambiando todas sus áreas, por las exigentes organizativas y por las exigentes de la red. Por lo que ahora, se refiere a planear y estructurar una reformación integral que se utiliza esta mejor amistad para enfrentar los retos que demandan para la modernización y mejora de la red. Por otra parte, el requerimiento de la fábrica de los modelos por el último hace casi 20 años, cuando se construyó la actividad de que la red nacional contra la biblioteca que sea la promotora y guía de las acciones que se enfrentan, así como el laboratorio para introducir nuevos servicios bibliotecarios, nuevos modelos de gestión de organización bibliotecaria y de tecnología de información, y nuevos modelos de formación y desarrollo de recursos humanos. Esta parte es una parte de la mitad que consideramos puesto, que hemos planteado que debe también el estudio de la edición de biblioteca, actualizada, modernizada, para diseñar objetos, actualizar funciones y mejorar la capacidad de funcionamiento de los recursos humanos. Especializar precisamente esa capacidad y poder desarrollar funciones precisamente modernas que estén a la altura para las demandas que representan la red nacional de bibliotecas públicas. ¿Cómo vamos a hacer esta distribución? En este programa tenemos precisamente varias áreas. Una de ellas es la normatividad de entrenamiento de información de la edición de bibliotecas y la dirección de área, que combina tanto el emanamiento de normas de reglamentos para la red nacional de bibliotecas públicas, como también el control de la información que sale de la edición de bibliotecas hace dos meses. Asimismo, también, toda la parte de capacitación está en toda la red, en el sentido de formar los bibliotecales de mejor capacitados para enfrentar todo lo que se presenta. Lo que empezamos a hacer es hacer funciones de extranjera, parte de la escena de la normatividad, para que precisamente ustedes logren formar la edición de bibliotecas, en este septiembre, porque logréis tener una propuesta muy clara, y luego tener un código de calidad en este año para todas las bibliotecas públicas que se presentan toda la red. Y, además, que se actualicen, como lo decía hace un momento, todas las locas y todos los desmiedos para que funcionen bien las bibliotecas públicas del país. En ese sentido, estamos por sacar y al público, un manual de recursos humanos, en varios tomos, precisamente, para que tengan una guía para que puedan servir para todos los estudios públicos del país, y puedan conocer cómo gestionar y cómo desarrollar los recursos humanos. El área de información. El área que está articulada mucho a la información de los medios, la serie es una información interna, bien articulada, pero es lo que estamos llevando a un área que sea de información, pero también de investigación. O sea, que sean periodistas de investigación, que también sean muy clara del director académico. Que poder un esquema de investigación en el nacional de bibliotecas, como decía Ángel, y otros anteriores, con la doctora Magaloni, que ustedes precisamente tengan sus necesidades para que podamos dar mejor a los estudios que manden a la universidad y a la universidad académica. Además, también tenemos un área de capacitación de entrenamiento, que únicamente se dedica a las capacitaciones precarias. En este caso, se va a dar un área de desarrollo humano. Un área, precisamente, que no va a dar más contenta de la formación, que es una parte, nada más, de la academia que forma la gestión de los grupos humanos, y llevarla a el tema de comunicación, el tema de clima laboral, de evaluación de productos de trabajo, de evaluaciones de estrategias, etc. La gestión de desarrollo humano es mucho más alerta de todo lo que pasa en la dirección general de bibliotecas, y en la relación de bibliotecas. El área también es una dirección de operaciones, que se dedica, básicamente, a los informaciones indicadores sobre el funcionamiento y la operatividad de las bibliotecas. Además, también, lo que es un área, es, y nada es un ejemplo, que no se puede contar al biblioteco, que es por toda la red, pero, hoy es la prioridad, precisamente, con unidad, la relación de bibliotecas públicas, modernizarlas, y en día, como un grado, como un país, como toda la gente, y un grado en las bibliotecas, para poder mejorar la instalación, en este momento se va a dar la infraestructura pública de este país. En este caso también son amigasos con organizaciones, con organizaciones públicas y las cintas, etcétera, para poder apoyar a las aplicaciones de la comunidad de México. Un área también que se denomina apoyo tecnológico, que es el área relacionada desde el catálogo de las cintas, y también se realiza con sus automatizados electrónicos para las aplicaciones públicas, en el sentido de análisis documental, requisitos, etcétera, todo lo que bien conocemos nosotros, pero que empezamos a llevar el sistema más allá, en el sentido de generar también recursos electrónicos para la red seleccionada con desinformación electrónica, y también generar un portal, que más allá de lo que vamos a ver, y el portal también llama ASARO, que lo empezamos a presentar en un momento aproximadamente. Un área también de equipamiento tecnológico, que tenemos que circular con el esfuerzo que es donativo, que es la formación B, que ahora tenemos que volver en el mapa, el 68% de la ordenación de bibliotecas, que paga y conectividad, gracias a la ayuda de la Fundación Europea, pero ahora se trata directamente de dar una continuidad, una sostenibilidad a este programa, en el sentido de que uno se encuentra en la biblioteca, ya con equipamiento, que ahora se trata también, tener toda la normativa anticipada, pero antes mejor a la infraestructura, porque esto es una falla que tenemos también en el país. Los décadas concelos, bueno, pues está como saben y están enterados, cuando se encuentra cerradas, cuestiones de las políticas y ajenas a la parte de los recádeos, que nos corresponde, pero, pues, se realiza para el público, que lo dejara de estos tiempos, que, bueno, se pone todos los servicios distintos, de una manera básica, de préstamo, de consulta, referencia, para poder servir en cualquier momento, ¿no? Y, bueno, se empieza a discutir, en el sentido de que esta biblioteca, puso un modelo de servicios, un modelo, precisamente, pronto, de toda la red, que sea, un ejemplo para toda la red, como un laboratorio, de servicios, de pruebas, de colecciones, etc., ¿no? Incluso de capacitar bibliotecarios, que puedan hacer cosas nuevas, y eso es para toda la red. Y es un gran aspecto de la administración, un aspecto de la información para todo el país, y eso es un tema de la palabra que tenga la condensa. Como lo podemos ver aquí, ¿no? La otra directriz. Profesionalista, quiere establecer el capital humano, y su punto de servicio, y de trabajo, y de especial. Porque plantea la directriz, es una entidad, muy sentida en la red nacional, donde la situación de los retos humanos, fuerzas de igualdades, con un conjunto de comunicadores, gregos, también. La parte de reconocimiento de los servicios bibliotecarios, la dotación de personal, la parte de competencias para el trabajo, la carencia de la situación, los bajos salarios, y los indicadores de la administración del capital humano, apuntan en ese aspecto crítico, que debe tenerse actual. En esta parte, estamos iniciando, una serie de actividades, que se centra en estos dos ejemplos, que vienen a hacer la directriz. Uno es promover la profesionalización, y la certificación del personal, que se ocupa los servicios bibliotecarios. El sentido de, instrumentar, un programa de información, un programa de canalización, con un nivel de aprendizaje, tanto técnico, como profesional, para que, la gente que trabaja en bibliotecas públicas, entre con una organización, no adecuada, para el buen funcionamiento de la red. Esta parte, es la certificación, a través de diferentes instancias, de gobierno, y académicas, para que, también, tengan un reconocimiento, que los indicadores, que entran desde el sistema de profesionalización. Una certificación, seguramente, es una inversión avalada. Es decir, bueno, que estamos, en práctica, tratando de que se logre estructurar, un programa, de formación, para los indicadores, de la Universidad Nacional de México, de Madrid, con otros indicadores, también, para poder, capacitar a los estudiantes, sobre el reino. Además de que, el programa, de la Universidad Nacional de González, también, tendrán días, que se trata de inaugurar, un aula, virtual, en la Universidad de México, donde se puedan impartir, cursos de distancia, para toda la red, y con las instituciones, donde pueden recibir, postos, que ahora, se generan, por la capacitación. Y dos, y tratar de que, el enfoque de desarrollo humano, para la red, para la institución, de los grupos humanos, de la red nacional de bibliotecas públicas. Como les explicaba, un momento, no solamente, de ver, la parte, personal, que maneja ahora mucho, de mómina, la parte, muy básica, personal y personal, que vaya más allá, en el sentido del cambio, de la administración del cambio, para la institución, como la institución, de la biblioteca, y toda la red. Aquí, le presento, un modelo de Chávenano, que es una estructura de la opinión, de la institución de los grupos humanos, y también, que su homólogo, en España, también, del uso, de Carlos García, y el uso del parque, de la institución del Corombo, han armado, un diagramma de los grupos humanos, que puede, aplicar también, en cadenas, en los procesos, donde, usted dice que, se tienen que llevar a cabo actividades, como el análisis, de la institución del curso de trabajo, un documento que te guíe, sobre las actividades, para realizar, cuáles son las funciones tradicionales, específicas, la valoración de los grupos de trabajo, para ubicarnos, en un documento, con clientes, de acuerdos, actividades, y funciones, y esto, nos va a llevar, a través de los grupos de trabajo, que se van a dar una red de televisión, o sea, después, un reclutamiento, un reclutamiento, basado en la biotecología, basado en medios de comunicación, basado en técnicas, como, de los cargos de la ley, o José Monta, etc., para poder tener, un proceso de intervención, incluso, una entrevista de intervención, muy bien estructurada, muy bien analizada, en estas competencias, que se puede generar, que va a ser directamente, técnica, que no solamente es antipométrico, sino que vaya más allá, en problemas funcionales, que, de repente, a la realidad, de lo que está pasando, y que puedan, propiamente, determinar, cuáles son las competencias, gerenciales, de liderazgo, de manejo de grupos de trabajo, que puede ser de una persona, a nivel de la institución, en el caso de los niveles de estatura, y direcciones, de los niveles, también, importantes, como el autodidicante del país, también se puede dedicar, el proceso de intervención, en barrio, de las situaciones, con estos descalzos, por ejemplo, y los tales, salariales, algo que nos preocupa, sobre la realidad, que habla poco, yo no sé, que planteo, también, poder realizar, una regula, sobre esto, que, ahora, está, en boga, y, al respecto, tenemos que licenciar, en los medicamentos, que se establecen, los gestores, tienen parte de estas técnicas, para los recursos, de trabajo, que tiene competencia, que tiene un mercado, pero, que los llevan a grandes servicios, la formación, ¿verdad?, tener el tema de formación también, en base de diagnóstico, en base a una buena planificación, planeamiento de la formación, y también tener en base con el tema de cómo se trata de cárcel, que también tiene que conocer el razonal que pueda ir ascendiendo a la situación. El tema de comunicación interna, ¿verdad?, ya basado en temas de ecologías también, crear cosas de la gestión, etc. y también que nos llevan a nuestro comportamiento organizacional, como la organización de trabajo, como podemos ver aquí, también es muy importante. Salud y seguridad laboral, que también está en un momento en las organizaciones privadas, pero que también es un paso desarrollado también en la institución bibliotecaria. Y también la parte de evaluación, que también es importante crear esquemas de evaluación, tecnologías de evaluación para el personal. Evaluaciones de desempeño también, que se puede llevar también a esquemas salariales. La edición número 4. Extender la cobertura de la colectividad e equipamiento, y establecer contabilidad de las organizaciones de comunicación. Y como en este clave de la modernización y mejora de la red nacional, es que más bibliotecaciones conocieron a un reviso digital, a todos los bibliotecaciones que contienen información y comunicación. De esta manera, más usuarios es probablemente tener a qué son las informaciones de las bibliotecas públicas. Como pueden ver, aquí tenemos el mapa de cómo va a estar distribuido, o en qué ciudades se han equipado, para muchos hermanos padres, yo entre los bibliotecas, pero a un lado, cuantas computadoras, cuantos módulos de servicios digitales, MSD módulos de servicios digitales, cuentan con los mercados actualmente. Nos vamos a entrar en la cuarta parte de equipamiento, estamos en un país de... ...cosidimientos de ejecutación, etcétera, nos lleva aquí a cabo del Gobierno Federal, para que las bibliotecas, en junio, cuya dos semanas, que estará mandando, equipamiento a los bibliotecas, así que vamos a lograr, aproximadamente, el 28, 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 15, así, la redición de las drubas informacion se hará con la colaboración de los mediadoserekarios, los usuarios y los expertos en información electrónica, de tal forma que el 20 de trabage de las soluciones de información mas efectivas y satisfactorias. En consecuencia, como corrige la estrategia, seleccione que todos, y sus efectivos hábitos de competencia e intereses, Recibe la participación informativa y tecnológica en el sentido de comprender otras fuentes de información. Las obras de coger para su consulta. Aprendiendo a la terminación de prácticas de búsqueda, va a mejorar el crecimiento de los recursos concretos en el espacio. Y sobre todo, desarrolle competencias y habilidades para el análisis, síntesis y aplicación de información. Esto es el último punto de expresión en el sentido de dar a las actividades de promoción en el asunto. En el sentido del que me cuesta la actividad de la ley y de aplicación de información. Además, como canal de difusión y actualización de la web nacional, el portal deberá permitir tanto a los usuarios como a los bibliotecarios. De manera que se utilice para extender la posibilidad de los bibliotecarios de información. Así como para introducir los contenidos y servicios en las bibliotecas públicas. El portal, además, deberá publicar las bibliotecas públicas de la red. Incluir el catálogo colectivo, que hasta la fecha no se tiene catálogo colectivo. Filoteca digital. La normativa bibliotecaria aplicable en manera biblioteca pública. Una plataforma para la formación y capacitación a distancia. Información del sistema de monitoreo y servicios de contenidos informativos. Formativos y educativos para diversos públicos. Atenido las diversas entidades de información en todas las cosas. Directivo número 5. En el mercado del sistema de información existiría los indicadores de desempeño en línea. Por esta ley, la mejor modelización de las bibliotecas públicas. Debe ajustar a la fe en la información actualizada y del mismo. Sobre la situación que guarda. Así como unos instrumentos para garantizar la calidad de los servicios bibliotecarios. De esta manera, quiero asegurar que todos los participantes de la Administración de la Red Nacional. Puedan acceder esta información en cabeza de la comunicación solicitaria. Y todas las decisiones que mejor convengan hasta el desarrollo de los procesos. Aquí, esto es muy importante. Porque directamente uno de los líneas y de los conceptos del Consejo. Es que tenemos un sistema de evaluación costa. De todas las estructuras de los países. En base de indicadores cuantitativos. Que ahora en la Regresión Biblioteca ya los veremos. Hay una base de datos. Que se indignen que servicios necesitan en la red. Cuantos procesos. Cuantos procesos tienen en determinadas bibliotecas. A cuantos usuarios se adquiere. ¿Verdad? Que contienen ya los cuentas. En cuanto a computadoras, etc. Pero esto, como les decía bien ayer el doctor Roqueche. No nos lleva más que a sistemas básicamente cuantitativos. Entonces lo que están desarrollando son los cualitativos. Yo me respondo a preguntas. Por ejemplo, como. Individuyeron los postes y tiempos de trabajo en comunidad. Se eliminaron errores. Individuyeron las barreras comunicativas. Las personas se formaron más productivas. Existen más usuarios de asespechos. Concedidos de productos. Se ha creado un clima desagradable en la organización. Los objetivos estratégicos. Entonces el tipo de respuesta es que se pueden dar. En el sentido de que se crean los indicadores de calidad. Cuando la formación será utilizado, etc. Pues no se ve, por ejemplo, que esto incrementó. La mejora del servicio de usuarios. O sea, por ejemplo, si la gente no utilizó. No se ve, por ejemplo, mejora su calidad de vida. ¿Verdad? Pues es público. En el sentido de que los postes de la formación regresaron. En el sentido de que no funcionan mejor. La mejora del servicio de usuarios. Estos cuáles son indicadores que obviamente cuentan mucho. Estos cuáles son indicadores que obviamente cuentan mucho desarrollados. Pero que en la línea es específicamente mejor. Diciendo con los medios de comunicación, que no sabían que es algo que suena como un mototía. Pero bueno, que estamos precisamente trabajando en el movimiento. Que el de los medios. El objetivo de lo que se ha hecho es importante. Es un tipo de artículos o instituciones universitas. Para la administración de actividades educativas y estructurales. Estas directrices buscan aumentar la capacitación de las bibliotecas públicas. En la actividad educativa, culturales y sociales de su comunidad. De manera que estén alertas. Para detectar posibles demandas de los usuarios. Para el ahorroamiento de contenidos o servicios. Así mismo. Se trata de localizar actividades para la independencia. De instantes públicas y privadas. Para garantizar un adecuado del trabajo. De esta manera. Requiere atender la aparición de usuarios. Con las demandas de las bibliotecas públicas. Que requieren bibliotecas especialistas. A la ayuda de las bibliotecas. Incluso. Se trata de una mejora. En las formas de tratos. Esta edición está. Convinculada. Con la parte. Con la que se presenta. De la Nación. Organización. Complementación. De actividades culturales. En las bibliotecas públicas. Es muy importante. Como siempre decía. De la doctora. Maravilla Ceiba. De muchas comunidades. La biblioteca. Es el único espacio cultural. Es un espacio. Que ha alejado. Que ha alejado. Con tierras. En población. En comunidades. En comunicaciones. Con tierras. Y que todas las autoridades. Y que todas las autoridades. Y que hay. Como dijo. La autoridad. Que está hablando. De lo que se proteja. El trabajo. La universidad. Es un espacio culturalmente. De convivencia. De armonía. Y de formación. Para toda la gente. La parte muy importante. Que vamos a desarrollar. En este. En esta situación. Sobre todo. La parte de la cooperación. Que es la colaboración. Que es la laboración. Que es el que se levanta. Es el que se levanta. O sea. El modelo que tiene. Desde aquí. Que tiene. Como bien. Que es una cuestión constante. La puedo adaptar aquí. En México. Porque esta situación. Es una investigación. En la sociedad. la sociedad y embarcando en todos los músicos. La lucha que apuntes. La distribución del tiempo. Generar fondos para el mantenimiento y el desarrollo de los residuos bibliotecarios. Para que las públicas públicas puedan crecer y consolidarse, es necesario que tengan más recursos al alcance y que sus programas tengan como mínimo el impacto esperado. De esta manera, deberá facilitarse a los bibliotecas para que puedan obtener fondos y retenerlos para operaciones de tareas. Para los residuos y para que puedan desarrollar sus nuevos caminos de esperanza y de formación. Por esta directriz, se trata también de construir la imagen de la red nacional y publicitar los residuos bibliotecarios en los espacios de comunicación adecuados. A respecto, la identificación de los bibliotecas es la de desarrollar una política de imagen, en el caso social y inclusión, que deberá servir como parte de la normativa y para ayudar a que las bibliotecas públicas tengan mayor presente en todos los ramos de la sociedad. Esta es una parte muy importante porque tiene que ver con la sostenibilidad y con la justicia de recursos para las bibliotecas públicas. Como pueden ver, aquí, las bibliotecas de la Universidad de Madrid, tienen que ver con la presión de modos y de la misma, de especie o de efectivo para las bibliotecas, que están buscando estos sistemas legales, presentes, los sistemas de arruinamiento o las necesidades adecuadas. Y, a lo mejor, también, la economía, también, es muy importante, es muy importante saber cuál es la experiencia que tenemos en otros países, que lleguen sobre cómo, en este sentido, la formación que, como anunció hace tres semanas, un consultor, gratuitamente, para apoyarnos en el tema de buscar los comunes y los servicios para las bibliotecas públicas, para los consultores de, ya, para darnos esta comunicación. Otro generado, para que las bibliotecas, también, puedan que, a través de los servicios, generar fondos y recursos, también, que sean relevantes, con los fondos que puedan abrir para las bibliotecas, y, por lo general, que sean relevantes, como podría decir, un acto de datos, algo así y, por lo general, que se van a llevar a la comunica pública también. Y la de una política de imagen, de una política de comunicación social para la vida de las bibliotecas públicas, algo también fundamental, y sobre todo, que, como gente y muchos años, parte de la selección guiria que se promovó con un principio de las instituciones de más, de que, para que, a ver, nosotros, o marcos, también, porque, como pregunta de la parte de la parte de� de la parte de la publicidad para, después, de que, En este caso, el curso de España sobre la comunicación publicitaria y también el curso sobre el que es de publicidad para las comunidades comunitarias y que son perfectamente popularmente la publicidad es la unidad interés de publicar campañas, todo lo que se incluye en los creativos, etc. para la música publicitaria. Entonces, la comunicación es perfectamente, creo que lo que hace falta también en la música publicitaria. Cambiar la imagen, cambiar ese esquema también es un poco lento, ¿verdad? El tema que se tiene es imagen sobre la comunicación pública, en este caso es un esquema de comunicación. Hace más atractivo, ¿verdad? Tengo toda la comunicación, ¿verdad? La comunicación entre los medios, está como, seguramente, de cremismo, cacara en grado, ¿verdad? O sea, a gritar lo que se hace, no es lo que se hace publicar en este seminario, yo lo he discutido, ¿verdad? La comunicación es muy importante especialmente, pues, que se participe y que se diga, es también, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿Cuáles son las regulaciones que tenemos con sus colegas de España? Esto es algo muy importante que usted debe dar a conocer en los medios, una vez en la diversidad y en algunos ámbitos, sino en todos lados, ¿no? Otra parte importante también es el desarrollo público de campañas, es una directriz que complementa a las siete anteriores. ¿Cuál es lo que tiene que ver con la arquitectura bibliotecaria? En general también es el tema de circulación, ¿verdad? Es el tema de las circunstancias pertinentes con los estados y municipios. Es decir, bueno, tenemos ya una gira que hemos iniciado por todos los estados, ¿verdad? Con las autoridades municipales, estatales, con la arquitectura, gobernadores, etcétera. Solamente para crear una conquista de cuál es la labor importante y cuál es el labor fundamental de las bibliotecas actualmente, ¿no? Que es el marco de la sociedad de información, como dijo Néstor, hace un momento. La primera parte de los municipales, que es un agente de la nuestra conferencia, como en una comida, en una carna, es un agente de toda esta entidad que existe, ¿verdad? Y esta iniciativa que tenemos en el social de IOT. Un momento de lectura, como comentaba, es un momento muy importante, que también estamos muy vinculados con la gestión de la biblioteca ecológica, para poder generar también más tranquilidades diferentes, de las innovadoras que ayudan en el objetivo de estructurar precisamente la lectura en la población mexicana. El desarrollo de colecciones, en el sentido de también tener la biblioteca muy clara, en la dirección de la institución, en el sentido de biográfico, ¿verdad? Porque porque no se tiene interesantes políticas, en el ataque de bien con el contexto del Consejo, que no hay, y ya tenemos ya una nueva que estamos cobriando, por darlo a conocer en toda la vez, para que sirva una guía de cómo están en la producción, para que hagan, o sea, para toda la relación de lo que existe. Un programa editorial, que está muy vinculado ya con la investigación, con toda la publicación, y con todos los artículos comunicados que tienen toda la red, en el sentido de tener un programa editorial, no solamente vinculativo, sino que lo llamas académico científico, como pensamos en el sentido de tener, no solamente la revista que tenemos en bibliotecánico, sino también la revista académica, pensar que empezar definitivamente con una revista académica, con artículos científicos, que nos puedan llevar a tener una revista académica, ¿no? Pero los artículos especiales, bueno, esto lo puse porque también es como caso, de bastante tiempo, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, aprendemos prioritariamente, ¿verdad? Lo hemos dicho como en el caso de Tabasco, con todo bien con todos ustedes, estamos ya con un programa de trabajo, en el que vamos a continuar contigo con nosotros, en colaboración con el ECO, este es un programa, ya con feitas delimitadas, de cómo vamos a actuar para poder realizar todas las características académicas postadas. Y en su vez, nosotros también tenemos la oportunidad también, para demostrar cuál es el esquema y el modelo bibliotecánico que podemos tener en el país. Esto es especiales, como bueno, tenemos ahora, tenemos la oportunidad de explicar desde el país, aquí es un polígrado importante de la arquitectura aquí en México, también estamos en el sistema de organizarla, y lo que saben es que hay algunas colecciones especiales, intelectuales, y de gente de la misma también en la arquitectura. En este marco, a partir de que nuestra prioridad es la conservación, el machinismo y la conservación de la red, las propuestas para la creación de nuevas bibliotecas públicas, se deberán apoyar en el sentido de que cumplan con los requisitos del mar, con el antiguo vigente y la normatividad para las bibliotecas públicas, sin modo en todo la operación de los servicios. De todos los temas, las propuestas de creación de nuevas bibliotecas públicas, deberán sujetar su nuevo código que garantice, desde su nacimiento, que esta biblioteca se integre al conjunto de los derechos bibliotecarios de cada comunidad, con la concurrencia de los requisitos necesarios, para que allí, los derechos bibliotecarios de la inclusión y de calidad. Estos derechos bibliotecarios puedan establecerse con la participación de diversas organizaciones de los derechos de los gobiernos, por partir de la disposición que manifiesten a los recursos y álbumes privados, para asegurar la permanencia de las bibliotecas públicas que necesitan apoyar. De esta manera, todos los que trabajamos en y para las bibliotecas públicas, necesitamos concometernos con la calidad de los servicios, de manera que la biblioteca pública tenga una organización efectiva, para ayudar a que son conscientes, a la información y a trabajo intelectual, a través de una serie de recursos disponibles, para todos los usuarios ciudadanos, para que sean conscientes y a los programas educativos, culturales y sociales. Los grandes. Un aspecto vital en las bibliotecas son los recursos humanos que la familia vigilancia, aunque debemos prestar especial atención para garantizar la mejora continuidad de las acciones de la empresa. Es muy importante tener un nuevo modelo que se devitaliza la combinación para garantizar que las bibliotecas públicas puedan contar con recursos humanos que venden con el indicante de los servicios educativos. Esto implica considerar conjuntamente el establecimiento de fútbol a las entradas realizadas para el reportamiento, la servicio, la descripción de perfiles de puestos, la formación basada en competencia, la evaluación del desempeño, el desarrollo del servicio profesional de carrera y la búsqueda de producciones para los problemas de remuneración, para los esfuerzos de puestos de trabajo y educación de personal, que están fuertemente vinculados. Asimismo, estas fútbol deberán ser desarrolladas con un marco de mejora de estima laboral y el trabajo de instituciones, ya que actualmente, y si no es corta galo, el cálculo de 90% de los problemas que se plantean en muchas organizaciones son un marco, de a través de distintas situaciones, de trato con las personas y de relaciones laborales. De esta forma, el desarrollo de las bibliotecas debe estar acobre con los tipos actuales, los hoy, por ejemplo, es un remanejo de técnicas que realiza, sino a la gestión del compromiso, que se manifiesta creando valores organizados en las personas. La gestión de la confianza basa a los nuevos paradigmas de transparencia, debilidad y congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. La gestión del descanso y del talento, con aspectos importantes del progreso continuo y el desarrollo de actividades individuales, y la gestión es como siguiente, que es capaz de aprovechar y captar al máximo el capital intelectual de las organizaciones de estas personas. Finalmente, se entiende. Durante un cuarto de siglo, la economía de bibliotecas se ha esbozado en dar incluso a la creación de una biblioteca pública que ha mantenido un compromiso desde hace ya está recibida. Este trabajo se ha registrado centralizando las tareas normalizadas y centralizando las cooperativas, y la ejecución ha correspondido a los gobiernos estatales y municipales. No obstante, este modelo es un nuevo paso en la conformación de un nuevo modelo para la organización de bibliotecas públicas, de manera que requiere en la que la mejora y la organización de los servicios, y en el esquema de colaboración de los actores limitados. En el curso de este nuevo modelo, se harán tener una participación activa de bibliotecaros públicos, los coordinadores estatales, las autoridades educativas y culturales en la Federación, los gobiernos estatales y municipales, los bibliotecaros profesionarios y órganos colegiados, las instituciones de educación superior, todos los interesados y contribuyentes de desarrollo de bibliotecas públicas y de nuestra Nación. Señor Exteriores, amigos todos, la continua existencia de este seminario indica que todos estamos plenamente convencidos de que la labor educativa y económica confesa que les invierta en el capital intelectual de las comunidades. Indica también que somos conscientes de valor que representan la información de los tipos actuales, y de que los recursos biográficos y documentales y la necesidad de conocimiento, se genera en un punto de actividad de sus transmisiones perigos para el progreso cultural, científico y tecnológico de la sociedad. Por ello, tengamos presente que nos encontramos en un momento histórico para el proporcionamiento de los servicios bibliotecarios, de las comunidades de información y de los centros de documentación y, por ende, de nuestra profesión. Y en realidad, con que horas apuntan hacia las instituciones bibliotecarios y documentales, representan una gran oportunidad y un gran reto para todos los que trabajamos en este año. En esta labor, en esta nueva tarea que va, mucho más allá de desaguardar la memoria de la humanidad. Ahora más que nunca, estamos obligados a mantener y construir un liderazgo idealista, a favor de la justicia y dignidad, de la perdura y la libertad, contra la ignorancia, contra todos los malos que ajejan a nuestro semejante. Necesitamos bienes que se mantengan íntegros, comprometidos, y juntos a dar lo mejor, y entregar todos los esfuerzos, por dejar un mundo lleno de las comunidades. Agradecemos al doctor Federico Hernández esta conferencia que nos dio sobre la red nacional de bibliotecas públicas, y como el tiempo lo tenemos encima teniendo 5 o 10 minutos de receso para la siguiente vez. Gracias.